Su talento, virtudes y su característico verol acompañado de lentes oscuros fue lo que ayudó a saltar a la fama Francisco José, mejor conocido como Chicoche. Desde 1966 a 1989 puso a bailar a todo su público y desde entonces sigue sonando su música al puro estilo de la cumbia. Hoy en día su hijo Chicoche Chico continúa con el legado, arrancando una gira con todos los éxitos. Hace dos años que estamos en este proyecto, es un proyecto como ya lo dices de un equipo de trabajo profesional que nos tomamos el tiempo de hacer, porque obviamente como dices es un legado grande de más de 40 discos, 20 años de trayectoria. Así que estamos muy contentos, con muchas ganas de poner a bailar a la gente con esta música y a punto de arrancar con este proyecto que se viene, traemos 16 tracks. Para esta gira tuvo que platicar con gente allegada a su papá, ya que él estaba muy pequeño cuando lamentablemente pierde la vida Chicoche. Fíjate que sí, me tocó de hecho convivir y tener la oportunidad de tocar con algunos de sus músicos en giras, estar compartiendo con ellos. Ahora como parte del equipo de trabajo de este proyecto está gente como Los Rincón, Jesús Rincón, que trabajó con él por más de 20 años y aparte compuso algunos de sus más grandes éxitos. Así que pues fíjate que el reto más grande era cómo sonaría Chicoche 29 años después. Lo trae en las venas, bailador, divertido y por supuesto la fiesta la hacen grande arriba del escenario. Pues la verdad que sí, me gusta bailar, somos del sur allá, la cumbia es lo que manda, así que claro, nos encanta divertirnos, bailar. Y a ti también te vi cantando hace rato. Ah, cómo no, mato arena, de eso, de eso, de eso, de eso. También la de quien pompó, los nenes con los nenes, por supuesto. Por ejemplo, la maca, por ejemplo, el pato, otras que tal vez no se conocieron tanto, pero que también son parte de este material. Y estén al pendiente porque pronto podrán disfrutarlo en su ciudad. Toda la música de Chicoche Chico. Fíjate que vamos a andar por la república, vamos para Hermosillo, vamos para Toluca, Puebla. Macorina es el sencillo que los pondrá a bailar a través de Videorola. Para Toda Música News, René Nuño.